La lucha es lo que diferencia a una victoria, a un vencedor. ¿Cuántas veces has llorado de rabia y de dolor? ¿Cuántas veces has perdido la memoria, la voz y el juicio por el agotamiento? ¿Y cuántas veces en esta situación te has dicho, otra vez, un par de horas más, otra subida? El dolor no existe, solo está en tu mente, contrólalo, destruyelo, elimínalo y sigue.